¡Ay no, no claves la música trágica! ¿Tienes la copia de esa grabación para mi jefe? ¿Para mi jefe? ¿Qué grabación? La que demuestra que capla es la lata de los pelelales Oh, esa, tranquilo, en cuanto hayamos terminado Te la puedes llevar ¿No que ya lo tenías, imbécil? ¿Terminado? Capra, Capra quiere hablar conmigo para hacer las pasas Pero la única paz que voy a darle es descansa en paz Bonito juego de palabras, seguro que llevas todo el día trabajando en él Quiero que estés allí y te asegures de que se disparó al tipo Que disparan al tipo correcto Sube al coche de avanzo Ah, es de avanzo, no de avanza Lleva de avanzo a la reunión con Capra Ok, ok, de avanzo ¡Ostras! Es mucha... La música que hay aquí en este... En el Chinatown Wars es como que mucha música como de... ¿Cómo decirlo? La reunión es solo entre Capra y yo Debería ser capaz de ocuparme de él Pero hay un rifle de precisión para ti en la azotea Por si las cosas se ponen feas Cogeré el coche Ok, ok Nosotros nos vamos a encargar de que la reunión con Capra No salga del todo correcto Vamos a romper esto ¡Bueno! ¡Ahora, ahora, ahora! Esto para acá, esto para acá, esto para acá ¿Y ahora qué hago? Esto para acá, esto para acá y esto para acá ¡Listo! ¡Vámonos! Sube a las escaleras para acceder a la azotea Ok, 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 ok Vamos para allá ¡Selto! Luego vamos para acá ¡Selto! ¡Vaya! Vamos para allá Vamos para allá Aquí está el rifle ¡Ah, como mi mamá cuando armamos los rifles! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cargada! ¡Para adentro! ¡Para acá! ¡Y listo! A ver, a ver, a ver, a ver ¡De avanzo, de avanzo! ¡Eh, Capra! ¿Dónde estás? Espero que haya venido solo como acordamos Claro que sí, Rudy Ya me conoces Soy un hombre de honor Este es el tipo al que le robamos el coche ¡Qué bien gozar de ese lujo! Puedes escribirlo en tu epitafio ¡Eh! ¿Qué coño hacen estos dos aquí? Esos aquí Quizá deberías planear tu propio obituario primero, amigo ¡No! ¡No! Creo que es para cambiar la vista Toca los botones No sé de qué hablas, Padrino Vamos, 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 Padrino Vamos, Padrino ¡Dónde hay más! ¡Dónde hay más! ¡Dónde hay más! ¡Dónde hay más! ¡Vamos, Vamos, 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 Vamos De avanzo, de avanzo No manches, eres alguien duro de roer Vámonos, vámonos Vete padrino, vete Misión superyala 250 Chinololades A la madre Tenía que abrir la boca Estás bien Hasta Hasta Decía simple